En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el al Quitan de alfón, otra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Tiene el reloj antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, caza Dos amantes andantes de alguno que otro Grades, distao Entre gritos y pitos los españolitos Dos enormes bajitos hacemos por una vez Al igual la vez Tiene el reloj antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos pruebas A los que ya no están echaremos de menos Y a ver si espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos reímos Dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es que estés Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Fuete, fue tu ser dos En la puesta del sol como en año que fe Otra vez del champán y las uvas y el alcal Y tan de alfotrestar Y tan de alfotrestar Y tan de alfotrestar Y tan de alfotrestar Y tan de alfotrestar